Escuché que tenemos un paisán cucal. Este pequeño llegó temprano en la mañana porque lo atropelló un auto. Parece tener una contusión, así que lo quiero llevar a la sala de revisión para ver qué lesiones puede llegar a tener. Hola, cariño. Hola, Aben. Eso es. No puede ser. Lo siento. No hay tiempo que perder. Debemos darnos prisa para averiguar cuál será su tratamiento. Lo vamos a anestesiar. Y así podremos ver qué es lo que tiene exactamente. También estoy monitoreando su respiración y su ritmo cardíaco porque podemos ver que este pequeño amigo está respirando por la boca. Sospecho que tiene un trauma en los pulmones. Espero que no tenga ningún daño espinal.